Música Mi puta letra no son para que se pegue Son pa' que escuches mensajes no la mierda que se vende Vende mi parte primo y si no pues vende Porque no se vende lo que hago ni se pierde lo que se siente Sufro, pienso, razono y lo arreglo Pa' ser feliz mis actos se basan en lo que siento Me sobran motivos pa' odiarte pero te quiero Me sobra corazón, a veces me paso de bueno Escribo de madrugada sintiendo mis demonios Es por eso por lo que nunca me siento solo Aprendí a echarle cojones a lo que se presentara Y al miedo darle vuelta y no mirarle más a la cara Combado con la vida y el solo es lo que me alivia Alivio la mente de Pedro con letras de trito Chido, si conmigo no va el tema y lo ha ocurrido No te metas en problemas que no tienen que ver contigo No me lo enseñaron pero aprendí por mí mismo Al que viene de listo primo se le para el invicto Me jodí por darle tantas vueltas a las cosas La conclusión fue cuando llegue el momento Andaré sin problemas, escribo, vivo, sufro, río, humeo de estima Subí, baja, bajé, subí, hoy está en el suelo y mañana por las nubes No voy a sufrir, puta, me voy a querer a mí Voy a rodearme de quien me quiera y luchar por ser feliz Al fin y al cabo es nuestra meta en esta vida Pero si es real y justo primo si te pisa, pisa No jodas sin causa que el día de mañana sale caro Y esa persona te hace lo mismo, él sale ganando Lo de quererme todavía no se hace lo que por fuera me ves bien Pero por cierto estoy sufriendo Escupo mierda cuando estoy hasta la polla Enlazo beso a través de esta mente loca Y pienso cosas que no le encuentro el sentido Reconozco pero con mi mente a veces me encuentro perdido Soy un noble con pensamientos locos Te trato como me trates, el respeto vale y oro Mis putas letras no son para que se peguen Son para que escuches mensajes, no la mierda que se vende Ven de mi parte primo y si no pues vete Porque no se vende lo que hago ni se pierde lo que se siente Puta, eh, es el grito, eh Desde la 8.0 ¡Gracias!